Música A supe de coña cumplir más La una y tema al deseaba Y vos te mingas cua con agua Jazmín, por tu penteo yo voy a ir Ope ese sueño y el cumplir más Obejá y te más ser el cober Y gustó y te pesa ya yo el curo Obejá y te más a un nivel Música 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 Se va de ángas a ella ove ahí de mañón nivel.